La Escuela México en la ciudad de Chillán, al sur de Santiago, celebró sus 75 años de vida con la recepción de una biblioteca de 250 ejemplares que fue entregada por el embajador mexicano en Chile, Rubén Beltrán. En el acto, el diplomático entregó además las banderas de Chile y México y una donación en dinero correspondiente al aporte que realiza el Estado mexicano a los establecimientos que llevan el nombre del país. Estamos celebrando por un lado que hace 75 años abriera las puertas a este plantel, demuestra que México, a pesar de ser un país a miles de kilómetros, es un país cercano, un país que quiere estar cerca de Chile, de los chilenos, y de manera muy destacada de los chillanejos para poner el hombro en los momentos en los que se necesita. Durante la ceremonia se presentó un grupo folclórico con bailes típicos chilenos y mexicanos y la Orquesta Sinfónica de la Escuela, que fue inaugurada el 25 de marzo de 1942 gracias al financiamiento del Estado mexicano. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.